Palm Springs es una ciudad en el condado de Riverside, en el Valle de Coachella. Y es conocida principalmente por sus aguas termales, los elegantes hoteles, los campos de golf y los spas. También se destaca por sus numerosos y finos ejemplos de la arquitectura moderna. Y en homenaje a la actriz Marilyn Monroe, crearon esta gigante estatua que mide 26 pies. Palm Springs también se caracteriza por sus piscinas y sus atractivas palmeras. Por lo que si quieren pasar unas buenas y atractivas vacaciones, este es el lugar indicado. Pero eso sí, el clima en verano llega hasta los 50 grados debido a que aquí es un desierto. Hay múltiples restaurantes y vida nocturna. Yo me la pasé muy bien, me divertí y conocí los distintos lugares de Palm Springs. ¡Suscríbete al canal!